Hola a todos, amigos. Impactante decisión para el nombre que murió y fue enterrado en la serie de Mis Hermanos. Inmediatamente cambiaron a su nuevo personaje. Saludando a la tercera temporada, las rupturas de la última temporada en la serie de Mis Hermanos sorprendieron a la audiencia. Era Noner, quien dejó su huella en la serie con el personaje de Kaan, apareció ante la audiencia por primera vez en 4,5 meses. El famoso actor Mustafa Kouman, que llegó a un acuerdo con la serie Fenómeno Xistars de Kanaal D, empezó a interpretar el personaje de Mustafa Kouman. Si bien este desarrollo conmocionó a la audiencia, las miradas se dirigieron al nuevo episodio de la serie que se publicará hoy. Era Noner volverá a hacerse un nombre con el personaje de Mustafa Kouman. Bomba de decisión para el nombre cuyo funeral se celebró en Mis Hermanos. Inmediatamente cambiaron a su nuevo personaje. Hacia el final de la temporada pasada, hubo separaciones explosivas en la serie Mis Hermanos. Era Noner también dejó la serie, donde Alitoz Gursar se despidió primero. Según la última información, se informó que el famoso actor aparecerá frente a la audiencia en la serie de televisión Uckazeta Kardes, que se transmitirá en las pantallas de Kanaal D la próxima temporada. Abierto al espectador. Se ha aclarado la nueva dirección de Eran Oren, quien apareció como Khan en la serie de televisión My Brothers. Nueva dirección Tres Hermanas. El nuevo proyecto del famoso actor fue la serie Three Seas Stars, protagonizada por Ozgu Keia. El personaje a traer, Mustafa Kouman. Eran Oren estará frente a la audiencia con un personaje notable llamado Mustafa Kouman en la segunda temporada de la serie. Kla Lydin compartido. Kla Lydin agregó la nota y querido Eran Oner en la serie Three Seas Stars. Bienvenido querido Eran. Me pregunto quién serás a su historia en las redes sociales. Eso es todo por ahora mis amigos. Cuídate. El personaje a su historia en la serie Three Seas Stars.